¡Hola chicos y chicas! Bienvenidísimos a un nuevo vídeo. Tengo que confesaros que me encanta coser miyukis, es algo que me relaja un montón. Así que esta semana me he puesto a investigar y me han salido estos pendientes tan bonitos. Son súper fáciles, de verdad, sin exageraros. Son muy, muy facilitos y han causado furor en mi círculo de amigos. He tenido que hacer ya unos pocos, así que de verdad, consigue los materiales porque sé que vas a tener el mismo éxito. Te lo explico con Amabets para que no te pierdas. Tienes que comenzar atando una de las miyukis en el extremo del hilo. Con unos 25-30 centímetros de hilo deberías de tener suficiente. Ahora tienes que meter 10 miyukis, así, en fila india. Coge una nueva délica y la vas a meter a través del segundo que tenemos por la derecha. Al tirar, se te va a colocar así como formando una especie de T. Coge una nueva y como el hilo te viene de aquí, te vas a saltar una y la vas a meter por la siguiente. Por cierto, esto que te estoy enseñando es el punto peyote par. Solamente se puede coser así si utilizas un número par de rocallas. Coge una nueva délica, nos saltamos esta y la metemos por la siguiente. Coge una nueva délica, como el hilo nos viene de aquí, nos saltamos esta y la metemos por la siguiente. Con una nueva roca ya enfilada, vamos a meter la aguja por la última délica que tenemos en el tejido. Ahora pon la délica negra, esa que pusimos al principio, a tu derecha. Y no lo tienes que mover más. Ahora fíjate que tienes una especie de dientecitos. Coge una délica, vas a meterla por el primer dientecito que tienes a tu derecha. Así, coge otra, por el segundo que tenemos más salido hacia arriba. Y así vas a ir haciendo con todas las demás. Vas a ir siempre metiendo la aguja por esas rocallas que tenemos más salidas. Al seguir tejiendo de esta manera, en todo momento vas a tener esas rocallas que sobresalen hacia arriba. Y tienes que seguir tejiendo normalmente y siempre metiéndolas a través de esas. Como ves, es siempre lo mismo. Coges una rocalla y la vas a meter por la primera que tengas más hacia arriba. Siempre tienes que apretar muchísimo el hilo, es muy importante. Y vas a seguir ese tejido una por una. Cuando tengas cuatro filas a tu izquierda y el hilo te salga por la derecha, vamos a empezar a coser diferente. La primera la vas a meter normal. La segunda también la vas a meter normal. Pero ahora vamos a dejar un agujero. Así que para ello vamos a meter el hilo por esta que está aquí abajo. Esto es para que no se vea el hilo, simplemente. Y ahora la vamos a devolver a su sitio, metiéndola por su correspondiente délica. Que es la siguiente del agujerito que vamos a hacer. Ya lo tendríamos colocado para seguir tejiendo nuestro tejido como hasta ahora. La siguiente fila la vamos a volver a empezar normal. La segunda también va a ser como siempre. Pero ahora vamos a meter dos délicas. Y la aguja va a ir metida por la segunda que tenemos a la izquierda que está más arriba. No pasa nada porque estas se muevan, lo vamos a arreglar en un periquete. Vuelve a coger la délica que te queda y la metes normalmente por la última, que sería la que le tocaría. La primera de arriba va como siempre. La segunda iría por la primera de las sueltas. Así. Ahora vamos a coger una délica y vamos a meter la aguja por la segunda de las sueltas. Y como ves ya tenemos cerrado el agujero. Podemos seguir tejiendo normalmente sin ningún miedo. Y a partir de ahora ya no tiene ningún misterio. Es hacer lo mismo que hemos estado haciendo hasta el momento. Pasando del agujero por el momento vamos a seguir metiendo la aguja por cada uno de esos dientecitos que nos salen hacia arriba. Y vamos a seguir haciendo esto hasta que a nuestra izquierda podamos contar siete filas. Y por cierto, con las Miyukis te va a quedar exactamente igual, solo que un poquito más pequeño. Ahora coge un gancho para pendientes y le vamos a quitar ese muelle y esa bolita que traen de tope. Engánchalo a tu triángulo o a la pieza que tú tengas. Y vamos a meter ese gancho a través del agujero que dejamos. Verás que vas a poder rodear el palito perfectamente con nuestro tejido. Para cerrar este cilindro tendremos que ir haciendo un zig zag. No se aprecia bien por la perspectiva, pero es muy fácil de ver. Lo meteríamos por el que tenemos al lado del que nos viene el hilo y vamos a ir cosiendo en zig zag. Y siempre tirando muy bien para que ese cilindro se nos vaya haciendo solo. Verás que se van a ir juntando las delicas y va a ser muy fácil. De verdad que es que no se ve por el vídeo, pero que una vez que lo tengas cerca lo vas a ver seguro. Es realmente sencillo de ver cómo encaja y además muy divertido porque es como si fuese la perfección absoluta. Y ahora para rematar vamos a volver a hacer otro zig zag en dirección contraria y vamos a volver hacia abajo. Es importante que lo hagas en la zona en la que unimos las dos partes, porque así lo que vamos a hacer es reforzar el tejido y cuando cortemos esa Miyuki que pusimos al principio no se nos va a soltar ni se nos va a deshacer en ningún momento. Te quedará algo así, ya solo te queda devolver esos embellecedores que tiene el gancho para haber terminado tu pendiente. Yo he probado hacerlo con triángulos y con círculos, me encantaría haber tenido otras formas para hacer otros distintos. No sé cuál me gusta más, es que han quedado tan chulos que no me puedo decidir. Si te ha gustado el vídeo déjame un super like, suscríbete si no lo has hecho y recuerda activar la campanita. Puedes ver más tutoriales como este en cocoatutoriales.com y recuerda que tienes los links a todos los materiales en la descripción de este vídeo. Un abrazo muy fuerte allá donde te encuentres y recuerda que nos vemos el sábado que viene en un nuevo vídeo. ¡Gracias! 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 Gracias.